Es especial para los masinos y las masinas, pero sobre todo para las niñas y chicas que nos representan durante todas las fiestas, en todos los diferentes actos institucionales que tenemos. Muchas ganas, mucha ilusión y bueno, pues esperando este comienzo que hemos empezado esta mañana con el pregón, con la peña del potorro y bueno, pues ya hoy, ahora por la noche, oficialmente ya la presentación de las majas. Cuando recibí la invitación de la alcaldesa de María del Mar de las Matas, pues enseguida le dije que sí y la verdad que como digo, un ambiente excepcional. Yo la verdad que hacía muchísimos años que no venía a las fiestas del Mar de las Matas, venía en otra faceta, en la faceta de joven y ahora vamos a, como digo, ahí a la plaza de la iglesia, a la presentación de la reina y a esperar el primer discurso como alcaldesa de María, alcaldesa del Mar de las Matas. Las fiestas patronales es el momento, es el hito, ¿no? En un pueblo es donde haces un repaso, donde haces un pequeño kitkat y la verdad es que acompañar a la alcaldesa, al nuevo equipo de gobierno, para mí es un auténtico orgullo, un placer y disfrutar claramente de esta noche de verano maravillosa, ¿no? En Más de las Matas. Pues buenas noches a todos, a todos los niños, a todos los mayores y bienvenidos a la presentación de las bajas del 2019. Sí, no hay bajas mayores porque de esta quinta pues se quedaba, coja, solo había una persona, una chica. Y bueno, pues no, pero vamos. Ahora en el discurso voy a proponer que otros años que nos pasen, que a ver si podemos hacer la representación de la juventud. Creo que en los actos de las fiestas tenemos que buscar la igualdad y creo que tiene que haber representantes tanto chicos como chicas. Desde este escenario quiero invitar a participar a toda la juventud, tanto chicos como chicas. Apostemos por la representación de la juventud y hagamos realidad esa igualdad tan necesaria también en nuestras fiestas. Es para mí un orgullo ser portavoz de mi pueblo y espero estar a la altura para llevar al Más al lugar que se merece. ¡Felices fiestas y viva el Más! Voy a subir al Balcán del Ayuntamiento y después a la presentación de las bajas. Cuando el año pasado cuando vi a las demás pues me hizo ilusión ser y ya está. Presentarnos en la presentación con dos árboles, con flores y una bicicleta y una luna. Pues las del año pasado, el acompañante le quitará la banda a la maja del año pasado y nos la pondrá a nosotras. Mañana será la carroza que llevaré este vestido. Luego, luego otro día de misa, hay dos días de misa, uno que llevaré un vestido que es blanco con flores y un tutu rosa y también otro día llevaré también este vestido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!